Trabajadores y jubilados del Movimiento Nacional de Afectados por los Créditos Foviste quieren poner un alto a sus créditos impagables de vivienda. Estiman que hay al menos un millón de casos a nivel nacional de deudas que se multiplican. A partir de este año están realizando acciones como marchas, amparos y hasta están impulsando iniciativas de ley para evitar que siga habiendo casos en los que se paga hasta cuatro veces la deuda de vivienda. Cada año aumenta el monto, explica uno de los afectados, Matías Posada. Si un trabajador adquiere un crédito en estos últimos meses de un millón de pesos, en febrero próximo le aumentaría 90 mil pesos por la actualización, por lo que todos los créditos hipotecarios sin excepción aumentan en proporción a su monto. Por tal motivo, el Movimiento Nacional de Afectados por los Créditos Foviste hemos decidido cerrar las oficinas regionales en los estados del país, donde tenemos presencia el día 18 de octubre del presente año, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. José Manuel Márquez explicó su caso. En mi caso, por ejemplo, yo ya debería haber pagado el año pasado un crédito de 700 mil pesos, ya lo debería haber pagado, pero sin embargo todavía debo 300 mil pesos, 300 mil pesos, aquí traigo mi estado de cuenta, más una actualización de 268 mil, casi 300 mil pesos, ¿no? O sea, debo 500 mil. He estado pagando entre 13 años. En 11 años, Matías Posada solo le ha bajado 50 mil pesos a su deuda. Yo, por ejemplo, adquirí un crédito de 720 mil pesos, a la fecha debo 690 mil pesos de hace 11 años. He pagado más de 800 mil pesos. Entonces, ¿cuánto se ha ido a capital de más de 800 mil pesos? 50 mil pesos no se me hace justo. Los inconformes han interpuesto alrededor de 1.200 amparos para evitar que las actualizaciones les perjudiquen, pero solo un grupo de alrededor de 200 personas obtuvo una resolución a su favor porque el juez determinó que son ilegales. Además, prevén realizar una marcha más adelante en la Ciudad de México para frenar las actualizaciones que les están aumentando año tras año el monto de la deuda. Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.